Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por esperar y por la paciencia. Bueno, les presento a Cristian Silva, que es el ingeniero de Geek Vision. Él va a ser el orador de este webinar. Y le quería hacer una recomendación antes de comenzar. Las preguntas y consultas que tengan, por favor, háganlas en el botón o en el box que se llama de preguntas y respuestas. Así, a medida que vamos avanzando con la presentación, las vamos respondiendo o las pasamos hacia el final, dependiendo del tipo de pregunta. Así que, sin más, Cristian, si querés comenzar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. No sé si todos pueden ver la presentación, la están viendo. Me podemos firmar, así me quedo tranquilo que se suele, se puede ver. Voy a revisar el chat. Perfecto, buenísimo. Bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Pablo, es Cristian, Cristian Silva. Soy ingeniero de pre-venta de Geek Vision Argentina. Si estuvieron en la charla anterior, probablemente escucharon que participé en algunos momentos, como para hacer algunas acotaciones. La idea era hoy empezar a ver, tomás en detalle la parte técnica del producto. La verdad que es un sistema, y son soluciones muy sencillas, no requieren gran despliegue. Es más, ahí, Geek Vision preparó una topología, digamos, de despliegue muy sencilla y muy rápida, como para que uno instale la cámara y prácticamente dejando la cámara una hora, una hora y media, más o menos, que vaya calentando, ya puede empezar a hacer todo lo que es las mediciones de temperatura. Así que, bueno, vamos a comenzar. Si alguno tiene preguntas, vaya haciéndola en el chat, no hay ningún problema. Y yo después, cuando voy repasando, voy respondiendo. Bueno, perfecto. Para los que no conocen lo que es una solución térmica, yo creo que esto Andrea lo había explicado muy brevemente la vez anterior, voy a hacer un breve recordatorio. Digamos, nosotros trabajamos con cámaras térmicas hace mucho tiempo, hace más de 10 años ya. Disculpen, si escuchan, estoy tomando mate, así que aprovecho, imagino que muchos están en su casa y también hacen lo mismo, así que, como buen argentino, el mate siempre al lado. Así que disculpen, si al tanto escuchan, estoy tomando un sorbito. Bueno, como les decía, Geek Vision trabaja hace más de 10 años en la parte térmica, y, digamos, hoy en día, Geek Vision vende muchísimo esta clase de productos, para lo que es videovigilancia, más que nada orientado, por ejemplo, a lo que son perímetros, en countries. Hoy en día, Geek Vision es uno de los fabricantes que mayor despliegue de gamas térmicas tiene en countries, barrios cerrados, en ciertas industrias también del interior, a nivel despliegue térmico para lo que es detección perimetral. ¿Por qué se utiliza mucho lo que es la cámara térmica para ese tipo de aplicaciones? Bueno, justamente una cámara térmica no utiliza el espectro visible, el cual nosotros vemos en nuestros ojos, por ejemplo, visualizan en el espectro visible. En cambio, las cámaras térmicas no, o sea, no necesitan de la luz visible para poder generar una imagen, ¿sí? Una cámara convencional, una cámara IP, ¿sí? De las que se puede trabajar tanto Geek Vision como cualquier otro fabricante, trabajan en ese espectro visible, y cómo es la, digamos, así en forma sencilla, ¿no? Cómo es el funcionamiento. O sea, el sensor, que es un CCD o un CMOS, puede ser, que esté en la carcasa de la cámara, lo que hace es detectar, ¿sí? Lo que es la luz visible que entra a ese lente óptico, ¿sí? Y el sensor toma esa imagen, y depende de la resolución que tenga, me va a dar, obviamente, más o menor detalle en lo que es la conformación de imagen, ¿sí? En la noche, ¿qué sucede? Durante el día no hay ningún problema, vemos a color, digamos, se ve excelente, pero de noche, ¿qué problema tenemos? La luz, ¿sí? A la vez, oscuridad, digamos, no hay luz, y lo único que nos permite visualizar en la noche sería lo que se denomina la luz IR, ¿sí? La luz IR, que son los LED, ¿sí? Que emiten una luz a muy baja frecuencia, esa luz rebota, ¿sí? En los objetos, y es lo que nosotros conocemos o denominamos como la imagen en blanco y negro, ¿sí? Esa situación, digamos, se presenta simplemente en lo que es la cámara convencional, en la cámara óptica, ¿sí? En una cámara térmica no importa la condición si es de día o de noche, ¿sí? Porque para la cámara térmica es lo mismo, ¿por qué? Porque cualquier cuerpo, ¿sí? Ya sea un cuerpo orgánico o un cuerpo inorgánico, ¿sí? Emite una radiación térmica, ¿sí? En el espectro. Obviamente no en el visible, sino en el espectro de la radiación térmica, ¿sí? Entonces cualquier cuerpo, por encima del cero absoluto, que vendría a ser los menos 273 grados centígrados, ¿sí? Cualquier tipo de objeto de ese estilo puede emitir una radiación térmica, ¿bien? Entonces, bueno, esa característica que nos permite la cámara térmica de poder visualizar un objeto, ¿sí? No importa si es de día o es de noche, ese contraste es lo que genera que la cámara pueda generar una imagen y es lo que se denomina la imagen térmica, ¿bien? Bien, relacionado a estos productos que nosotros hoy en día estamos ofreciendo de fiebre, ¿sí? High Vision tuvo que adecuar, digamos, su tecnología a este tipo de detección. Nosotros, hasta hace un tiempo atrás, trabajamos con cámaras térmicas de precisiones que oscilaban. Por ejemplo, para lo que es seguridad o biovigilancia, oscilaciones en precisión del más o menos 8%, 8 grados centígrados, perdón, ¿sí? Que si uno dice, bueno, pero es un margen de error bastante amplio, 8 grados centígrados, bueno, pero la realidad es que al hacer biovigilancia no estamos midiendo temperatura de cuerpos, ¿sí? Simplemente lo que estamos viendo es si hay una imagen, si hay una persona, por ejemplo, en el contraste de un pasto, en el contraste de, digamos, de un terreno a campo abierto, si está transitando por una zona que está prohibida en su paso, ¿sí? Sin necesidad de luz visible, sin necesidad de reflectores para poder detectar esa condición de intrusión, ¿sí? Después tenemos las líneas que se usaban, o se usan todavía, obviamente, para lo que es el área industrial, ¿sí? Que ahí sí se suelen hacer mediciones de temperatura, ¿sí? Y las precisiones oscilaban en más o menos 2 grados centígrados, ¿sí? Obviamente el más o menos 2 grados centígrados, aunque es un margen de error, que para lo que es medición de cuerpo humano es muy alta, para, por ejemplo, medir una máquina térmica, para medir un pipeline donde pasa, no sé, algún líquido, alguna cierta temperatura, es más que suficiente ese margen de error. Pero cuando hablamos de temperatura humana, la temperatura humana oscila entre los quizás 30, 33 grados más o menos, a 42 grados, se podría decir, si uno tiene fiebre, ¿no? Entonces, es un margen de error, digamos, bastante acotado el que tendríamos que tener, porque también el espectro en el cual nosotros queremos ser medición de temperatura también es más chico, ¿sí? Estamos hablando de casi 10 grados centígrados de diferencia, ¿sí? Digamos, en todo el espectro que nosotros queremos medir, si es cuerpo humano. Entonces, High Vision tuvo que adecuar, ¿sí? Los sensores térmicos a este tipo nuevo, a este tipo nuevo de requerimiento, ¿bien? Entonces, bueno, así es como salen nuestras cámaras térmicas especiales para medición de fiebre, ¿bien? Algo que nosotros solemos remarcar, quizás lo comentó Andrea la semana pasada, es que nosotros, por más de que estamos utilizando estas cámaras para hacer medición de temperatura en personas, High Vision no hace ningún tipo de diagnóstico sobre la persona, ¿sí? O sea, nosotros no detectamos si una persona tiene coronavirus, ¿sí? Que es lo que nos está pasando hoy en día. Simplemente lo que nosotros hacemos es, ante la posibilidad, como sabemos que gran parte de los usuarios que posiblemente estén contagiados, un síntoma que puede ser visible, es la fiebre, es una de las condiciones por las cuales nosotros utilizamos como medio de medición para poder detectar esa condición, ¿sí? Pero no significa que estemos haciendo ningún tipo de diagnóstico sobre la persona, ¿bien? Por eso, es muy probable que algunos tengan una pregunta dando vueltas por la cabeza, o en algún momento si ustedes ofrecieron a algún cliente este tipo de solución, le habrán preguntado si estos equipos, digamos, tienen certificaciones por la ANMAT, que es la que regula, en el caso nuestro, toda la parte de medicamentos, productos, y equipos de electromedicina en Argentina, y la FDA, que es la más conocida a nivel de Estados Unidos. Bueno, la realidad es que no está certificada por ninguna de las dos entidades, y tampoco sería necesario, ¿sí? Porque los dos organismos, tanto el americano como el nuestro, son organismos que regulan equipos que son para uso médico, ¿sí? Nosotros esto no lo estamos usando para uso médico, ¿bien? No estamos diagnosticando nada, así que no es necesario tener que tener esta certificación, ¿sí? Por otro lado, el tema de por qué utilizar imágenes térmicas para poder medir temperatura, si existen termómetros que hacen lo mismo, y quizás mucho más económicos, ¿no? Es otra pregunta que se suele dar muy comúnmente. Bueno, la realidad es que un termómetro digital, sí es mucho más barato, pero también tiene cierto margen de error, ¿sí? En estos días, nosotros ya tenemos equipos de estos acá en Argentina, y estuvimos haciendo varias POPs, que se llaman pruebas de concepto, en usuarios finales, y en la mayoría de los casos nos hemos encontrado de que el termómetro digital, que se suele comprar para esto, que tiene una pinta como de pistola, y una pantallita por detrás, donde dice el valor que mide temperatura, en la mayoría, les podría decir que de 10 mediciones, prácticamente en 5, ¿no se escucha mucho? Gustavo, a ver, dame un segundo que vamos a regular el tema del audio. De todas maneras, Cristian, yo te escucho perfecto, no sé, digo, no sé si todos tienen ese problema o algún. Ah, entonces posiblemente Gustavo tenga problemas con su audio. Claro, con el volumen, algo de eso, sí. Yo te escucho perfecto. Bueno, en todo caso, Claudio, si podés ponerte auriculares, capaz que rinde mejor, ¿sí? O capaz yo a veces me alejo un poco también de la notebook, y eso también genera que se pierda un poco el audio. Te voy a tratar de quedar más quieto, me muevo demasiado. Dale, no hay problema. Bueno, volviendo entonces al tema de la FDA y todo eso, bueno, no sería necesario, igualmente HiVision está en China, por lo menos lo estamos haciendo con el organismo chino, para que lo tome como producto exclusivo para uso médico, por la alta precisión que tiene y lo seguro que es. Pero, digamos, a nivel mundial y a nivel nacional, no sería, digamos, no sería un requerimiento exclusivo para poder utilizar el equipo, ¿sí? Incluso nosotros acá hicimos pruebas en el hospital alemán, y vinieron, lo miraron, lo observaron, y para ellos estaba perfecto lo que es el espectro, digamos, de medición de error, que es del más o menos 0,5 grados, ¿sí? Entonces, nos quedamos tranquilos de que si un organismo, como el hospital alemán, nos dice que el margen de error de 0,5 es suficiente, digamos, podemos tranquilamente confiar de que si un organismo médico lo dice, es útil, es una herramienta muy útil, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es el uso del... Ah, estábamos hablando del tema de la medición térmica, y por qué usar una cámara térmica en vez de usar un medidor digital. Bueno, yo les había contado que en estas pruebas que estuvimos haciendo, los medidores digitales, los termómetros digitales, de 10 mediciones que se estaban haciendo, prácticamente casi en 5, 4 o 5 mediciones de esas 10, nos tiraba errores muy diversos, ¿sí? Por momentos porque quizás la persona que tomaba no apoyaba bien sobre la frente de la persona el termómetro, por momentos quizás porque la persona que le tomábamos venía con la frente un poco transpirada, entonces el termómetro no tomaba, por momentos tomaba, pero nos daba un margen de error muy amplio, y en todas las condiciones que nosotros usábamos en la cámara térmica, en todos estábamos dentro del rango de precisión que nosotros manejábamos, que es del 0,5 grados centígrados. Así que, digamos, es una solución muy confiable. ¿Bien? El hecho también de la separación, ¿no? La separación de seguridad que nos brindan. Justamente, este tipo de afección que es el coronavirus, tiene la particularidad de que dentro del radio de un metro y medio a la persona contagiada, por debajo de ese radio, digamos, de acercamiento, es peligroso tomar contacto con la persona, ¿sí? Entonces, el hecho de que la cámara térmica nos permita distancias de 5, 7, 9 metros de medición de temperatura, eso es algo también que es muy útil. ¿Bien? Y el hecho de poder medir muchas personas al mismo tiempo. Ayer yo estuve en la legislatura oteña, que ayer iban a sesionar, y pusimos una cámara. De estas térmicas hicimos medición de temperatura casi de 500 personas, alrededor de 500 personas que han pasado, entre diputados, asesores, personal de mantenimiento, bueno, personal que trabaja en el edificio fijo, bueno, alrededor de 500 personas. Y una de las cosas que le sorprendía a la gente era lo rápido que uno, ya al ingresar al recinto, y hay unos molinetes donde uno ingresa para poder entrar a la parte del recinto, uno llegaba y automáticamente cuando ya entraba a la zona de medición de temperatura, ya la persona había sido medida, y ya podíamos obtener el valor de temperatura que esta persona tenía. Les sorprendía muchísimo la eficiencia de lo que era la medición de temperatura, casi que la persona ni se tiene que detener para que podamos saber qué valor de temperatura tiene. Entonces, bueno, esas son condiciones, obviamente, de eficiencia y de seguridad que una cámara térmica de este estilo nos brinda, y obviamente es mucho más recomendable que usar un medidor portable, como un termómetro digital. Bien. Bien. Sigamos un poquito adelante. Bien. Por otro lado, digamos, una de las cosas que se va a presentar, en la mayoría de las instalaciones que nosotros vamos a poner esta solución, es de que tenemos ingresos muy diversos, ¿sí? Tenemos ingresos que son amplios, ¿sí? Podrían ser, a veces, no sé, una universidad, un shopping, un hall de una empresa, un edificio, es un lugar muy amplio para ingresar, ¿sí? Entonces, lamentablemente tenemos que generar las condiciones para que las personas, digamos, no entren tan así esparcidas en el área de medición de temperatura, sino que ingresen lo más ordenadas posibles, fluidas, digamos, dentro del área de detección, de lo que es la medición de temperatura, ¿sí? Cada cámara, ¿sí? De las que estuvimos presentando la semana pasada, tiene diferentes tipos de lentes. Lentes de 3 milímetros, de 6 milímetros, lentes de 10, de 15 milímetros. Entonces, en la parte térmica, ese tipo de lente nos da un rendimiento en lo que es la distancia de medición de temperatura, ¿sí? Ese rendimiento se da bajo cierta área de detección. Entonces, es importante, para poder recomendar un modelo específico a un tipo de cliente específico, lo primero que hay que hacer es identificar qué tipo de ingreso tengo. ¿Es un ingreso muy amplio? ¿Es un ingreso muy ancho, digamos, muy largo? ¿O es un pasillo? ¿Un pasillo angosto y largo? Esas condiciones hay que analizarlas porque en base a esa condición, yo puedo elegir la cámara que mejor se ajusta a ese nivel, ¿sí? A ese tipo de aplicación. ¿Bien? En la mayoría de los casos, se suele dar de que, si tengo un ingreso que no es del todo práctico para hacer medición de temperatura, entonces, genero, como ustedes ven acá en la imagen, una serie de vallado, como para poder direccionar a la gente hacia un circuito donde pueda pasar frente a la cámara térmica y yo pueda medirla de forma efectiva, ¿sí? Los modelos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Son modelos biespectro, se le llama. ¿Por qué son biespectro? Bueno, ¿por qué? Porque tienen los dos tipos de tecnología. La imagen térmica, ¿sí? El módulo térmico de cámara. Y la parte óptica. ¿Bien? Ambos combinados en la misma cámara. Eso significa que cuando yo me conecte a la cámara, voy a tener dos flujos de video. ¿Bien? En lo que es las soluciones, digamos, de despliegue más amplio que me permiten, incluso hasta montaje en pared, ¿sí? Por la dimensión y áreas de cobertura que me dan. Estos dos modelos, que son de 10 y de 15 milímetros, por ejemplo, la 26-36 de 15 milímetros, me da alrededor de 4,5 a 9 metros de distancia en medición de temperatura. ¿Sí? Esa distancia se corresponde por el tipo de lente que tiene. ¿Sí? Y en el caso de la lente de 10 milímetros, por ejemplo, la 26-37, me da un rendimiento en distancia de 3 a 7 metros. ¿Sí? Estas cámaras, por la distancia que me brindan, así de medición de temperatura, que casi que prácticamente podría instalarlas a 2 metros, 2,50 metros de altura, en alguna pared o columna cerca, y ya dejarlas fijas, ¿sí? Como un elemento que va a quedar dentro de la infraestructura del lugar, ¿sí? Nos va a pasar que con las cámaras de lente más corto, de 3 y de 6 milímetros, por la distancia que nos brindan de medición de temperatura, probablemente, quizás, tengamos que usar algún tipo de accesorio como un trípode. ¿Sí? En lo que es el despliegue de lo que es la medición de temperatura, es muy rápido y es muy sencillo. ¿Sí? Por un lado, tenemos la cámara, que depende de cómo yo la quiera montar, puede ser con un trípode, o puede ser con los accesorios de montaje, ¿sí? Que también existen. La cámara es POE, ¿sí? Eso significa de que no hace falta alimentarla con una fuente de alimentación, simplemente, si tengo un switch POE, puede ser marca HiVision, o puede ser cualquier otra, la puedo alimentar por medio de ese tipo de alimentación. ¿Sí? Y después, a nivel monitoreo, ¿sí? Yo tengo el IBM S4200, ¿sí? Que es un software free, que tenemos nosotros en la marca, lo pueden descargar desde nuestra página, que es HiVision.com, ¿sí? Y es un software que nos permite, es vino customizado para esta aplicación de medición de temperatura, y nos permite hacer un despliegue rápido de esta cámara, ¿sí? Después, otra característica es que estas cámaras tienen una resolución de 384 por 288, ¿sí? En lo que es resoluciones térmicas, es el término intermedio, porque en resolución, lo más grande que hay en resolución térmica es alrededor de 640 por 640 por 380, creo que es una de las medidas, y después, perdón, 640 por 640, ahora no tengo el dato en la cabeza, pero bueno, más o menos es esa relación, después 384 por 288 es la otra, la intermedia, que es este modelo, y después tenemos una más chica que es 160 por 120, ¿sí? Las tres resoluciones que hay en el mercado, o por lo menos con HiVision, de este producto, ¿bien? Después, algo importante es que la cámara, ¿sí? nos brinda una precisión en la medición de temperatura de alrededor de más o menos 0,5 grados centígrados, ¿sí? Esto significa de que, digamos, yo puedo tener como margen de error 0,5, si yo por ejemplo, no sé, una persona que me apareció con 37,5 grados, esa persona puede llegar a tener del margen de error más o menos 0,5 significa 37, ¿sí? O 38, ¿bien? Es muy raro, o sea, esto como error máximo, es muy raro, yo por las pruebas que estuve haciendo, de que el espectro de error sea mayor a este, o sea, o que esté cercano a este. Prácticamente en todas las mediciones que yo estuve haciendo, en las pruebas que hice, el margen de error oscila en 0,2, 0,1, 0,2, 0,3 como máximo, ¿sí? Y eso es bueno, porque significa que la cámara, digamos, si está bien instalada, tiene muy buena precisión en la munición de temperatura, ¿bien? Y bueno, y algo que se recomienda es que esta cámara tiene instalación exclusivamente interior, ¿sí? No se recomienda poner esta cámara en el exterior, porque las condiciones atmosféricas externas pueden variar mucho de invierno a verano, ¿sí? O lluvia, o mucha humedad, o mucho viento y mucho frío, son condiciones que pueden generar que en el entorno de la medición térmica, cuando se está haciendo la medición sobre la persona, ese efecto, digamos, atmosférico en el entorno infiere un poco en el margen de error, ¿sí? Entonces, se recomienda que se haga medición de temperatura en lugares internos, ¿sí? con una temperatura, digamos, en el ambiente de alrededor de 10 a 35 grados, ¿sí? Como estado. ¿Bien? Cristian, te interrumpo un segundo. Sí. Ahí en el box de preguntas y respuestas tenés dos preguntitas, si querés. No sé si la estás viendo, tenés abierto la ventana. Son sencillas y cortitas, así que... Dice, ¿esta solución trae el anexo que hace la corrección de medición? Ah, vos decís de lo que es el black body. Liliana, sí. Mirá, nosotros no necesitamos el black body para tener ese margen de precisión del 0,5. Si necesitas mejorar la precisión, que lo máximo que existe en el mercado para medición de temperatura es 0,3, sí hay un elemento que tenemos nosotros que se llama black body. ¿Sí? Así que, digamos, es eso. Después, acá pregunta Daniel, dice, ¿biespectro significa que tengo una imagen térmica y una imagen de una cámara común? Sí, exacto, eso es una imagen, eso es la denominación de imagen biespectral, digamos, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, acá no sé si están viendo el video, ¿sí? acá estamos viendo que están pasando varias personas al mismo tiempo, esa es otra de las características también que tiene nuestra solución, de que tiene la capacidad, digamos, de hacer medición de temperatura de varias personas al mismo tiempo, ¿sí? Y algo también importante es, ¿vieron que el tipo de acceso es un acceso bastante amplio? Es un acceso en el cual, digamos, yo tengo que adecuar, ¿sí? la ubicación de la cámara a la medición de temperatura como yo necesito o deseo, ¿sí? Estas cosas nosotros no las podemos controlar, el tipo de ingreso, entonces tengo que generarme la condición para que la medición de temperatura tenga la mejor efectividad posible, ¿sí? Bien, otra de las soluciones también que existe, ¿sí? Digamos, los que vimos anteriores eran cámaras fijas con lentes largos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que se denomina, digamos, solución profesional o solución, digamos, que son más costosas, quizás, tenemos la Hange, la Hange, ¿sí? Es una cámara termográfica, ¿sí? Que venía de la concepción de termografía industrial y se adecuó también para poder hacer medición de temperatura en persona, ¿sí? Toda la solución nuestra, tanto las de lente largo como lente corto o la Hange, o la Hange más económica, ¿sí? Que es la TP31, todas tienen la misma medición, la misma precisión en la medición de temperatura, ¿sí? Eso significa que en toda la solución de High Vision, ya sea económica o ya sea la más costosa, ¿sí? Tengo la misma precisión, eso es algo importante para destacar. En lo que es la medición de temperatura con Hange, digamos, ¿qué ventajas me da? Me da la portabilidad, por un lado, como ventaja, viene con pack de baterías, la Hange, y me da como una autonomía alrededor de 4 o 5 horas, con el uso de batería. Y otra de las ventajas que tiene es que también está soportada en el IBM S4200, que es el software que yo les decía, y como soporta Wi-Fi, yo esta cámara la puedo, digamos, conectar a través del router, a través de la conexión, digamos, de área local, y poder monitorearla en forma remota a través del Wi-Fi. Quizás lo único que tiene como desventaja es que quizás como mide persona a persona, quizás la medición tiene menos rendimiento, o sea, ¿qué significa eso? Si yo con las cámaras que yo les mostré recién hace un rato, tenía una precisión en la medición de alrededor de 30 personas al mismo tiempo, ¿sí? Con esta, uno a uno, el rendimiento, digamos, se me da, digamos, persona a persona, digamos, no una persona por segundo, lo que me daría casi 60 personas por minuto, ¿bien? Es bastante igual, pero la otra solución me da la posibilidad de, por ejemplo, instalarla en una fábrica y que en los ingresos de horario de planta pueda yo medir a muchas personas al mismo tiempo con mucha efectividad, ¿sí? En este caso, digamos, la ventaja es lo que me da es lo potable, ¿sí? Pero bueno, también tengo la misma precisión de temperatura y quizás las distancias de medición se acotan también un poco, me da como máximo alrededor de un metro y medio o dos metros, ¿sí? De distancia en la medición de temperatura. Acá van a ver, si ven el video, van a ver, digamos, que las personas van pasando una a una, la cámara hace una detección de rostros por la persona, pero vieron de que sitúa la medición persona a persona a medida que van pasando frente a la cámara. Es algo que lo tienen que tener en cuenta. La cámara portable posee memoria interna, yo puedo poner una tarjeta SD y grabar video y fotos dentro de la de las Ángel, y después va a capiarme esa información a necesidad. Bien, esto lo estuvimos hablando hace un ratito en cuanto al desempeño de lo que es la medición de temperatura con un termómetro digital o con una Ángel, ¿sí? hoy en día en el tipo de afección que nosotros tenemos que es con el tema del coronavirus si utilizáramos un termómetro digital prácticamente estamos en la zona de riesgo digamos de contagio porque si yo me tengo que poner frente a la persona a medir la temperatura a medir la fiebre prácticamente que estoy dentro del área digamos del radio de la persona de riesgo a no ser que esté todo digamos cubierto y vestido con un traje que me proteja ante esa situación entonces no sería del todo apto para poder utilizarlo ¿sí? por otro lado digamos también la poca cantidad de personas por minuto que podría medir ayer me contaban en la legislatura por ejemplo que se les amontonaba la gente en el ingreso porque tenían cuatro o cinco pistolas midiendo pero en varias ocasiones les tiraba error o la temperatura no era del todo fiable entonces volvían a medir y todo eso demoraba mucho el ingreso bueno digamos ahí podíamos ver en carne propia que el mismo usuario me decía que no era práctico el uso del termómetro digital de mano ¿sí? distinto a la a la portable que yo la portable la dejo en el trípode y va midiendo persona a persona sin necesidad de yo acercar ¿sí? esa es la ventaja que nos da este tipo de producto ¿bien? acá van a ver cómo es el rendimiento de la medición ¿sí? por un lado tenemos el termómetro digital ¿sí? el cual nos permite y tomar la medida de temperatura de la persona y acá si ustedes pueden ver vemos de que el termómetro digital me da una temperatura de 36,6 grados centígrados y estamos viendo acá en la Jangel acá por arriba ¿sí? donde dice máximo 36,6 o sea estamos verificando que la precisión en la medición de la temperatura es de la misma efectividad tanto en el termómetro digital que estoy digamos automáticamente al lado de la persona o sobre la persona tomando la temperatura y la Jangel a casi metro y medio o dos metros de la persona ¿sí? ese es el rendimiento que nos está dando esta solución ahí ven que varía un poquito 36,6 36,7 36,8 pero siempre está dentro del 0,3 0,2 0,1 de lo que es la precisión tan ¿bien? bien después existe otra clase de producto que perdón no es otra clase es el mismo producto pero es una línea un poco más económica y es más económico más que nada por el tipo de lente que posee como son lentes más cortos lentes de 6 milímetros de 3 milímetros las distancias se caen bastante una lente de 3 milímetros me da una distancia máxima de alrededor de metro y medio de temperatura metro y medio digamos de distancia y una cámara con lente de 6 milímetros me da alrededor de 3 metros en la medición de distancia ¿sí? ¿qué significa esto? significa que prácticamente si no es un pasillo angosto ¿sí? el lugar donde lo voy a instalar prácticamente que voy a tener que utilizar un trípode ¿sí? y poner la cámara sobre el trípode y hacer la medición de temperatura digamos de ese estilo ¿bien? después como lo que es el rendimiento es el mismo que con las cámaras anterior también puedo hacer detecciones de personas varias detecciones de personas al mismo tiempo y otro plus que tiene esta línea por más de que tiene lente más corto tiene un plus que está muy bueno que es tiene un buzzer un parlante de audio incorporado en la misma carcasa donde da un mensaje cuando detecta que hay una persona que tiene fiebre automáticamente emite un mensaje de voz diciendo que hay una persona con temperatura normal anormal y posee también un flash estroboscópico en el frente de la cámara ¿sí? o sea cuando detecta que alguien tiene fiebre o un valor de temperatura en el cual nosotros consideramos que es fiebre automáticamente el evento ejecuta una luz flash estroboscópica y un evento audibre donde dice que la temperatura tiene la persona tiene una temperatura anormal ¿bien? después son las mismas características que la cámara anterior ¿sí? también es una cámara que soporta POE también puede ser utilizada con el IBM S4200 como software de monitoreo obviamente las distancias en las distancias en la medición de temperaturas se me cae un poco pero después en lo que es la precisión es la misma ¿bien? bueno acá van a ver cómo es si tuviésemos un ingreso parecido bastante amplio podríamos generar también las condiciones para poder hacer una medición de temperatura digamos ordenada y bastante bastante fluida ¿sí? acá podemos comprobar lo que es la medición de temperatura de varias personas al mismo tiempo ¿sí? funciona muy muy bien yo ya lo comprobé en la legislatura y ahí vemos que se generó el evento de fiebre como para poder recibirlo en la cámara y algo importante también es de que no sé si ustedes vieron de que la solución nuestra sitúa la medición de temperatura en el rostro de la persona ¿sí? eso significa que nuestra solución tiene deep learning o sea primero identifica al objeto o sea identifica a la figura como una persona humana y después sitúa la medición de temperatura sobre su rostro ¿sí? eso significa que la cámara hace un promedio de medición de temperatura sobre el rostro y es lo que nos entrega como dato de medición del momento ¿sí? bueno otro de los elementos que ustedes consultaron hace un ratito el black body el black body es un se llama calibrador de cuerpo negro es un elemento que a mí me ayuda a hacer que la cámara mejore la precisión en la medición de temperatura y logremos aumentar la precisión de un 0.5 a un 0.3 ¿sí? 0.3 no, tres décimas de grado centígrado es la precisión que existe por igual por ahora en todos los fabricantes o sea todo fabricante que usa black body con su cámara obtiene la misma precisión de temperatura ¿sí? en nuestro caso no es necesario usar el black body solo si yo quiero llegar a este nivel o medición de temperatura ¿bien? ¿cómo es el funcionamiento del black body? el black body yo lo enciendo es un elemento pasivo dentro del sistema o sea no tiene conectividad ni nada no se lo conecta con un cable de red ni nada se le pone digamos alimentación se le setea la temperatura a la cual yo quiero hacer medición de temperatura por ejemplo de 39 grados y listo lo dejo frente a la cámara térmica ¿sí? o sea la cámara térmica va a estar visualizando personas que vienen ¿sí? a pasar frente a la cámara y se les está midiendo temperatura y el black body va a estar dentro de esa escena ¿sí? y yo en la cámara le voy a indicar al black body yo en la cámara voy a indicar que el black body está en la escena y en qué parte de la escena está ¿sí? ¿por qué? porque la cámara usa ese punto donde ve al black body para autocalibrarse ¿sí? el black body por sí mismo se irradia una temperatura térmica con una precisión del 0 a 1 grado centígrado y eso es lo que utilizan nuestras cámaras para poder calibrar la medición de temperatura y adecuar esa medición a ese parámetro entonces eso es lo que le permite llegar de un 0.5 a un 0.3 ¿bien? pero en principio nosotros en los usuarios finales que hemos estado trabajando mostrando la solución incluso les decía el caso del hospital alemán nos decía que para ellos el 0.5 era una precisión muy aceptable como para poder utilizarlo sin black body así que si ellos nos lo dijeron confiamos de que la solución sin el black body es suficiente ¿sí? bien acá van a ver entonces la escena ¿sí? de medición de temperatura incluyendo el black body también está haciendo la medición el black body está por detrás no sé si lo logran ver acá en un trípode acá en la parte térmica lo van a ver mejor lo van a ver en el costado derecho inferior ¿sí? van a ver que está irradiando ahí una cierta temperatura es lo que utilizan nuestras cámaras para poder calibrar la medición ¿sí? y ahí están viendo que las personas van pasando y se les va midiendo la temperatura en tiempo real ¿bien? bueno obviamente áreas de aplicación es en todo ámbito en el cual nosotros necesitemos poder hacer este tipo de medición de temperatura ¿sí? desde ya de que en algún momento y es más hoy se no se se está por anunciar pero ya se hubo ciertas filtraciones de que se va a tratar de entrar a una cuarta fase en la cual en la cuarta fase se le va a permitir abrir ciertos negocios ¿sí? tanto en el país como en lo que es capital federal y provincia de Buenos Aires ¿sí? entonces ¿qué pasa? todo el país está digamos o más que nada el gobierno está apuntando a fases en las cuales el ingreso a la pseudo normalidad vaya siendo progresivo y eso nos va dando el tiempo también a nosotros de poder recomendar estas soluciones para que cuando se haga la apertura digamos completa digamos estén dadas las condiciones para poder identificar si una persona puede llegar a tener fiebre cuando ingresa a un lugar público o a un lugar privado como podría ser una oficina o una escuela o una universidad digamos más allá de que obviamente si una persona tiene fiebre no significa que tenga coronavirus porque puede tener un resfriado común puede tener quizás dengue porque también es otra de las cosas que nos está pasando estamos teniendo dengue es más los casos de dengue triplican en los de coronavirus o podemos tener una peritonitis tremenda y también levantar fiebre entonces digamos no nos podemos fiar de que realmente si una persona tiene fiebre realmente tenga coronavirus pero ¿qué pasa? nos permite alertarnos ante la situación y poder tomar recaudos y volver a medirle la temperatura a la persona en forma manual a ver si realmente está cumpliendo con ese criterio o no ¿sí? Bien como resumen de productos acá están los números de parte de los productos que venimos viendo la 2637 de 10 milímetros la 2636 de 15 milímetros el guión 10 el guión 15 hace referencia a los milímetros de zoom la versión portable la 2TP21B que también viene con la misma precisión de temperatura que con toda la solución de cámaras los modelos económicos los modelos 2617 guión 3 y guión 6 que vienen en formato tipo bullet y formato tipo torreta o domito ambos vienen con 3 y 6 milímetros y ambos vienen con esta característica de estroboscópica el flash estroboscópico y el mensaje audible antevento de alarma ¿sí? También los elementos de calibración el black body y si quiero también nosotros desde High Vision estamos entregando lo que son como se dicen los trípodes igual les voy a hacer franco el trípode es un trípode universal ustedes si ya poseen trípodes digamos porque se dedican a la fotografía o algo o los pueden conseguir en formato también nacional no hay ningún problema igual High Vision los tiene y los envía por una cuestión de poder enviar todo el producto para el despliegue rápido pero también lo puedo conseguir si quiero en como se dice en provisión local ¿bien? Bueno acá hay un video donde van a ver un resumen de los productos quizás el audio no lo escuchan yo si lo escucho pero tengo unos auriculares pero bueno acá se muestra un poco el resumen y cómo funciona la solución ¿sí? algo que no les dije es como esta solución hace captura detección de rostro también tenemos un producto que se asocia que es una NBR de Deep Learning que nosotros le decimos que nos permite también lo que es el reconocimiento facial de la razón podríamos asociar por ejemplo a un empleado de la oficina ¿sí? podríamos relacionarle lo que es el rostro con la medición de temperatura ¿bien? me escuchan ¿no? porque vi que recién me tiró un mensaje el zoom de problemas de conectividad ¿me escuchan bien? ¿se escucha qué? perfecto bueno como resumen ¿sí? ¿por qué trabajar con High Vision? ¿no? o sea ustedes dirán deben preguntarse bueno pero hay otros fabricantes también dando vuelta ¿sí? ¿por qué elegir High Vision? bueno en principio High Vision todo el producto tanto la cámara térmica como otras soluciones que nosotros también tenemos disponibles todo está hecho dentro de nuestra fábrica nosotros tenemos una fábrica en Hanshu que es la más importante digamos a nivel mundial tenemos otra fábrica en Brasil ¿sí? que se abrió hace unos años atrás en la India tenemos también otra fábrica hay distintas gamas de productos se van haciendo en distintos lugares pero algo que es destacable como Marquez que High Vision fabrica todo desde el elemento térmico el módulo térmico por ejemplo hace unos años atrás hace tres años atrás se lo compramos a otro fabricante ¿sí? americano igual algunos ya se imaginan cuál es y después nosotros hacíamos todo nuestro diseño electrónico y de cámara con ese módulo hoy en día ya no hoy en día ya High Vision hace su propio módulo térmico que hasta incluso tiene mejor precisión en la medición térmica y el desarrollo electrónico también es todo propio de High Vision ¿sí? por otro lado también el hecho de lo que es el Deep Learning nosotros una de las cosas que caracteriza a High Vision es el hecho de poner inteligencia en sus dispositivos ¿sí? eso es algo que también existe en estas cámaras térmicas que High Vision incorporó y por eso podemos detectar a la figura humana y poder hacer reconocimiento facial por ejemplo sobre la persona por esta característica de Deep Learning que tenemos ¿no? por otro lado el hecho de las alarmas audibles por otro lado el hecho del diseño del algoritmo propio todo es algo desarrollado directamente por High Vision el hecho también de la solución integral ¿sí? o sea nosotros desde lo que es la cámara el cable el software los switches para la alimentación o sea todo 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 de punta a punta si ustedes quieren es High Vision High Vision tiene sus cámaras tiene sus cables categoría 5 categoría 6 tiene también su software propio de diseño propio tiene sus la parte de display sus monitores también fabricamos monitores pantallas LED los switches también tenemos líneas de switch o sea si queremos tranquilamente podríamos elegir toda la solución High Vision directamente ¿sí? bien algo que nos faltó es algunas preguntas que se suelen dar algunas las fuimos respondiendo a medida que fui dando la presentación pero también algunas pueden estar aquí por ejemplo ¿se puede instalar la cámara termográfica de detección de fiel en exteriores? bueno algo que yo les decía es de que hoy por ejemplo un compañero mío hizo una demo una POC una prueba de concepto en un parque industrial en Zárate y la instalaron en el exterior ¿no? para ver en la entrada digamos a los empleados a ver cómo ingresaban a planta la realidad es que nos sorprendió nos sorprendió porque la medición daba bastante bien o sea el margen de error seguía siendo muy bueno del 0-3 alrededor más o menos pero si yo les tengo que recomendar les digo que exclusivamente esta cámara es para interiores ¿sí? después ustedes sabrán cómo la instalarán pero desde High Vision nosotros por ahora recomendamos que esta cámara sea instalada exclusivamente en interiores ¿sí? más que nada por las condiciones atmosféricas externas que son muy variables en diferentes días ¿sí? incluso en diferentes momentos del año ¿bien? por otro lado ¿puede la precisión de las cámaras termográficas de detección de fibra alcanzar más o menos 0-1? bueno la realidad es que no porque la máxima precisión la tiene el Black Body o sea el Black Body radia una precisión de temperatura de al menos de más o menos 0,1 grado y no podríamos llegar nunca a igualar a un Black Body en su precisión entonces el Black Body es un elemento que nos ayuda a nosotros a llegar a una precisión en la medición de temperatura que como máximo es 0,3 por ahora ¿puede la cámara detectar cuerpos humanos para medir temperatura? bueno la realidad es que nuestra cámara térmica como tiene Deep Learning reconoce figuras humanas y también reconoce rostros o sea si yo a esta cámara le junto la 1 con un producto nuestro que es una NBR de Deep Learning podríamos hacer también reconocimiento facial en personas ¿sí? sumando el plus de también medir la temperatura entonces yo podría saber si Cristian Silva con su rostro lo tengo identificado y a su vez también sé qué temperatura tiene ¿bien? Cristian ¿sí? y también ahí te puede llevar un registro de a qué hora ingresa la persona y a qué hora sale ¿a qué hora ingresa en realidad? ¿a qué hora sale? no porque va despacio exacto sí en la versión nuestra de High Central que es un software licenciado que nosotros tenemos lo que es reconocimiento facial también se lo puede utilizar con la funcionalidad de tiempo asistencia ¿qué significa eso? de que yo podría reconocer el rostro de una persona y tomarla en cuenta como para lo que es el cumplimiento de su jornada laboral ¿sí? si entró en horario o no y después sacar un reporte de eso ¿sí? excelente después bueno dice ¿otras fuentes de calor como tasas de té termo ¿causarán falsas alarmas? bueno la realidad es que no porque como la cámara nuestra reconoce la figura humana y solamente la medición de temperatura se hace sobre un cuerpo humano esa característica de Deep Learning le permite discriminar cualquier tipo de objeto que no sea una persona ¿sí? así que no tendríamos problemas si estoy tomando té o un café o mate en medio de la escena térmica ¿sí? bien después dice ¿cuándo puedo usar la función de detección de fiebre después de encender la cámara? bueno estos datos están un poquito desactualizados pero nosotros hemos comprobado de que por ejemplo las cámaras térmicas nuestras de fiebre notamos que alrededor de más o menos la media hora o una hora más o menos de tenerla encendida notamos de que las mediciones se van como cumpliendo con mejor precisión ¿sí? al principio yo enciendo la cámara la pongo la dejo opuesta y de repente mentir errores con variaciones muy muy altas ¿sí? alrededor de un grado más o menos y si la dejo encendida alrededor de una hora más o menos ese margen de error se va achicando tanto que después queda más o menos oscilando en el 0,1, 0,2, 0,3 no más de eso ¿sí? bien después otra pregunta ¿qué es un calibrador de cuerpo negro? ¿qué se debe analizar antes de comprarlo? bueno la realidad es que un calibrador de cuerpo negro que es el blackbody que ustedes conocen o si no conocen bueno es el que estuvimos viendo hace un ratito es un elemento pasivo dentro del sistema que no lleva conectividad no se lo alimenta no se lo monitorea ni nada simplemente se lo instala con un trípode o se lo pone fijo en una estructura se lo enciende se le pone una temperatura de referencia y listo es lo que yo uso con la cámara térmica para poder mejorar mi precisión en la medición de temperatura ¿es necesario? bueno ¿es necesario? depende del cliente si hay un cliente que requiere mucha precisión en la medición de temperatura y bueno entonces recomendémoslo como elemento necesario dentro de la topología del sistema pero si para el cliente un margen de 0.5 de error es suficiente y no es crucial para él eso listo usamos la cámara sin blackbody ¿bien? es un poco el análisis que deberíamos hacer ¿bien? bien bueno ahí hemos concluido con la presentación un poquito breve ¿sí? si quieren respondo un par de preguntas que veo que hay en el chat algunas en el chat y entro en el box de preguntas y respuestas acá Juan Manuel dice ¿cuántas personas puede tomar a la vez? 30 personas a la vez puede tomar la temperatura eso lo comprobé allá incluso sin problema ¿bien? en cuanto han preguntado si había stock bueno eso lo responderá seguro Pablo pero sí digamos estamos tratando de que todos ya tengan stock próximamente en lo que respecta a Elite ahí le contesté a algunos estarían llegando a fines de este mes o principios de junio la verdad que ya están en camino vienen de manera aérea después tenemos un tema de aduana y etcétera pero no deberíamos tener inconveniente bien perfecto perfecto el IBM S4200 ¿es compatible con sistema operativo Ubuntu? bueno mirá la realidad es que 4200 funcionan con Windows o con Apple son los dos tipos de sistema con Mac perdón con Apple no Mac son los dos tipos de sistema operativo que hoy funcionan con Ubuntu la verdad que no lo sé habría que hacer la prueba o en todos los casos si vos podés generar una máquina virtual en la cual hagas correr un Windows virtual y ahí instalás el 4200 bueno listo ahí ya tendrías resuelto el problema ¿sí? pregunta de Ramiro ¿qué me recomiendan para un colegio de un ingreso de 1500 personas por turno? bueno la realidad es que todo depende de cómo sea ese ingreso Ramiro si vos tenés un ingreso muy amplio vas a necesitar quizás una cámara con lente largo ¿sí? ¿por qué? porque si vos tenés muchas personas muchos niños muchos chicos ingresando muy probablemente vas a tener que generar como una especie de vallado como el que vimos al principio donde tenés que hacer que los chicos vayan circulando en orden ¿sí? frente a la cámara entonces probablemente necesites una cámara de lente largo ¿sí? y después bueno en cuanto a la cantidad de personas es lo mismo si elegís lente largo o lente corto eso depende digamos de cuál sea tu necesidad o tu condición más que nada del lugar ¿sí? pero en principio no habría problema ¿bien? o sea como despliegue rápido la cámara más el software es suficiente no habría problema ¿sí? después si vos querés guardar esta información los videos los eventos podrías si querés sumarlo un NBR pero si no en principio para hacer detección en tiempo real con la cámara y el software que es gratis ya es suficiente bueno Gustavo ¿esta capacitación está disponible para descargar en algún lado? sí ahí estuvieron grabando la gente de LID así que vas a poder repasar de vuelta si nosotros dejamos como siempre en el canal de YouTube dejamos todos los videos colgados todos los webinars perfecto buenísimo ¿cuál es la altura máxima la cual se puede instalar? ¿cuántas cámaras pueden convivir en un mismo ambiente? por otra parte ¿cuándo se recomienda instalar más de una cámara? bueno muy buenas preguntas Héctor ¿cuál es la temperatura máxima? perdón ¿cuál es la altura máxima? bueno alrededor de 2 metros 50 es lo máximo recomendable entre 1 metro 70 y 2 metros ¿sí? más que nada ¿por qué? porque como la cámara hace detección de rostro para medir la temperatura si vos la cámara la instalás muy alto el ángulo que le va a quedar a la cámara mirando el rostro de la persona va a tener que ser a mucha distancia o sea casi vas a tener que usarlas de lente largo de 9 metros casi y si el ángulo te queda muy muy cerrado muy probablemente no le pueda tomar el rostro bien de frente la intención de hacer medición de temperatura con estas cámaras es que puedas tomarle de frente casi la cara a la persona y que el sistema pueda hacer ese promedio en la medición de temperatura y pueda darte el valor exacto lo más exacto posible de esa persona ¿sí? ¿cuántas cámaras pueden convivir en un ambiente de todas las que quieras? digamos eso no tenés un límite eso es en base a tu necesidad y por otra parte ¿cuándo se recomienda instalar más de una cámara? y se recomienda instalar más de una cámara cuando vos tenés un ingreso quizás muy amplio o varios ingresos si vos no tenés direccionada a la gente hacia un lugar y tenés muchos ingresos simultáneos bueno igualmente vas a tener que poner y para vos es crucial hacer esta mención de temperatura bueno igualmente vas a instalar vas a tener que instalar varias cámaras ¿sí? bueno ¿alguien más? si tiene preguntas acá hay una pregunta Roberto pregunta si si tenés un sistema HIC con videovigilancia con DVR7000 yo le puedo agregar estas cámaras ya que son PoE bueno si son DVRs no y si son NVRs Roberto solamente las NVR de serie I nosotros en HiVision tenemos tres modelos de NVR 7600 7700 y 9600 y dentro de esos modelos hay tres versiones versiones K versiones I y versiones NXI la que es modelo I es la que se recomienda para poder grabar estos eventos y si vos el día de mañana querés incluso relacionar rostros con como se dice con medición de temperatura se recomienda que son modelos NXI eso después si querés comunicate con Pablo y te pasamos bien cuáles son los modelos Lucas había preguntado cómo dar alerta cuando detecta temperatura bueno las alertas pueden ser si estás usando el software es un evento pop-up donde te muestra la imagen de la persona y el evento de temperatura qué temperatura tiene y en colores los colores los usuarios reconocidos en verde son usuarios sin fiebre o sea sin temperatura elevada y los que están en rojo son los que cumplen con ese criterio ¿cuántas cámaras soporta el software David? bueno el software soporta mil cámaras pero la realidad es que como es un software free y es un software que trabaja en formato cliente y servidor al mismo tiempo no vas a poder visualizar mil cámaras al mismo tiempo porque eso depende de la placa de video o el GPU que tenga la computadora entonces prácticamente digamos lo que vas a poder ver como máximo en ese mismo vas a poder gestionar mil si querés pero vas a poder visualizar de a 30 cámaras a la vez como máximo 40 quizás con toda la full ¿sí? a ver si alguno tiene alguna consulta más bueno creo que creo que no hay más consultas me parece ¿no Pablo? no pareciera que no ya te damos un segundito más y si no bueno ya podremos ir cerrando Cristian mientras esperamos si surge una nueva pregunta ya te agradezco la capacitación super clara y concreta para este tiempo que estamos viviendo y esta necesidad que estamos teniendo ahora son sistemas muy sencillos el despliegue es muy rápido hay después unas características técnicas muy particulares o sea por ejemplo si una cámara a mí me da hasta 9 metros de distancia después yo puedo acotar esa distancia en forma de configuración en la cámara pero digamos eso es algo que quizás con un llamado o con un mail rápidamente se pasa a la configuración y listo se soluciona pero si la solución es muy sencilla de instalar además te quería comentar yo de mi parte vamos a dejar debajo del vídeo de YouTube para descargar dejamos los dos folletos de las cámaras que estamos trayendo si vos querés sumar esta capacitación o un PDF o algo me lo enviás después y yo lo sumo en el mismo link dale perfecto excelente bueno Gustavo pregunta por el precio los costos en realidad y los black box los black box yo realmente no lo sé y lo de los costos de las cámaras estamos lanzando una preventa nada que se tiene que comunicar con el subjecutivo de cuentas de Elite en preventa si mal no me equivoco están alrededor de 3.500 dólares algo así perfecto un black body como tengan la idea sale muy parecido a una cámara casi ah bueno así que de eso sinceramente el precio es así bien sinceramente nosotros por ahora no estamos trayendo no descarto que traigamos próximamente está bien perfecto igual en principio no haría falta ¿sí? es digamos es muy raro ¿qué proporción te animás a decir de que tuviste instalando estás viendo que se está colocando no sé una cada 10 una cada 20 el black body sí hasta menos te diría porque prácticamente en todas las preventas ya que se hicieron nadie pidió black body claro te lo podrías llegar a pedir no sé alguien que trabaja en un lugar muy sensible no sé un laboratorio donde digamos tenés un lugar médico muy sensible ahí podría ser que te podrían llegar a pedir pero si no el 0.5 es admisible lo hemos probado ya con hospital alemán ahora estamos por hacer algo con hospital italiano también y para ellos es un margen de error muy aceptable 0.5 excelente ahí está otra pregunta Héctor ¿existe una métrica tabla respecto a la precisión que se va perdiendo con la distancia al alejamiento de la persona es decir ¿cuáles son los valores? bueno muy buena tu pregunta no tenemos una métrica ¿sí? creada en base a eso pero sí tenemos como el análisis hecho por ejemplo una cámara de 15 milímetros por ejemplo ¿qué área efectiva te da? tanto en distancia como en ancho como porque digamos vos viste que la cámara te da un cierto ángulo de visión se llama un FOB ¿sí? el field of view que es el campo de visión bueno ese campo de visión obviamente cumple con un criterio trigonométrico ¿no? de distancia digamos en ángulo eso sí lo tenemos y sabemos yo te puedo pasar información de cuál es el área efectiva dentro de esa distancia de 9 metros por ejemplo pero no tenemos referencia a una tabla donde se diga bueno cómo se va perdiendo la precisión de temperatura en distancia eso no lo tenemos lo podría consultar no es algo que me lo hayan enviado en este último tiempo bueno Cristian creo que con eso estaríamos bueno perfecto bueno les agradezco a todos entonces el hecho de que se hayan conectado les agradecemos su interés de trabajar con nosotros y bueno quedamos expectantes a cualquier necesidad ahí en la presentación vieron que estaba mi mail cualquier consulta que ustedes tengan siempre pongan en copia a los chicos de Elite así vamos siguiendo los temas en simultáneo ¿sí? Ahí está por el dolo oficial perfecto Cristian muchas gracias yo termino de responder esto y ya estaríamos un abrazo grande muchas gracias hasta luego saludos